¡Virgen de la Candelaria, Patrona de Cartagena! ¡Virgen de la Candelaria, Patrona de Cartagena! ¡Virgen de la Candelaria, un homenaje sincero! ¡Hoy que te cuesta el regalio para tu raza morena! ¡Hoy que te cuesta el regalio para tu raza morena! ¡Vaile a la cumbia morena, a compas de llamador! ¡Que te apaguen las velas, en la guerra de cumbión! ¡Vaile a la cumbia morena, a compas de llamador! ¡Que te apaguen las velas, en la guerra de comer! ¡Vaile a la cumbia morena, a compas de llamador! Es mi tierra natal para venir a Castaneda Es mi tierra natal para venir a Castaneda Para traer tanta cumbia Que es mi cuadrita, mi rata Como este volto, este campo y sus murallas de Castaneda Como este volto, este campo y sus murallas de Castaneda Feliz el pueblo de Gana, con luz de multicolor Que es la guerra de la cumbia Y oye sonar del tambor Que es mi pueblo de Gana, con luz de multicolor Que es la guerra de la cumbia Y oye sonar del tambor Amó ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!